3 de diciembre, Día Internacional de las Personas con Discapacidad. La discapacidad es una condición que afecta el nivel de vida de un individuo o de un grupo. El término se usa para definir una deficiencia física o mental, como una discapacidad sensorial, cognitiva o intelectual, la enfermedad mental o varios tipos de enfermedades crónicas. Las personas con discapacidad, la minoría más amplia del mundo, suele tener menos oportunidades económicas, peor acceso a la educación y tasas de pobreza más altas. Esto se debe principalmente a la falta de servicios que le puedan facilitar la vida y porque tienen menos recursos para defender sus derechos. A estos obstáculos cotidianos se suman la discriminación social y la falta de legislación adecuada para proteger a los discapacitados. La ignorancia es en gran parte responsable de la estigmatización y la discriminación que padecen las personas discapacitadas. Una sociedad incluyente demuestra ampliamente que una vez eliminados los obstáculos a la integración de las personas discapacitadas, éstas pueden participar activa y productivamente a la vida social y económica de sus comunidades. Por ello, es necesario eliminar las barreras de la asimilación de los discapacitados a la sociedad.